¡Suscríbete al canal! No pasa nada, pero sí les va a durar más si usan algo más grueso Yo, por ejemplo, tengo este otro Les digo, ahorita voy a utilizar este Nada más por propósito del video Yo, por ejemplo, no los compré Ya saben que me gusta reciclar Entonces fui a una mueblería que está cerca de mi casa Y normalmente, pues, afuera lo tiran Ahora sí que lo tiran Y encontré algunos pedazos, me los traje Porque son, pues, obviamente de muebles que ellos abren ahí en la tienda Entonces, pues, ya no me costó nada Voy a reciclar Pero si ustedes no tienen dónde conseguirlo así Pues en una tienda de manoridades lo consigo Van a ocupar algo para cortar Yo en este caso voy a utilizar un cuchillo Por favor, por favor, por favor Esto no lo hagan los niños Y bueno, aún así los adultos tengan mucho cuidado Si tienen algún aparato para cortar Pues pueden utilizar eso Yo no tengo, así que voy a utilizar esto Colores de pintura Negro, blanco, blanco Pueden usar verdes, cafés, gris O gris se van a ocupar definitivamente Yo tengo este, pero no sé si me gusta Lo siento, como que está un poquito azul Y yo voy a combinar estos dos para hacerme gris Algo para hacer su imagen Yo voy a utilizar un Sharpie Pero pueden utilizar, pues, una pluma O un lápiz O cualquier cosa Algo con que puedan hacer su imagen ahí Esto no es necesario Yo lo voy a utilizar Nada más porque, pues, lo tengo Pues lo uso Pero si no tienen esto No es necesario Por ejemplo, esta No voy a utilizar tanto El pegamento Voy a utilizar nada más Lo caliente de la punta Para hacer mi diseño Para acabar Y esto para quemar un poquito La orilla Y hacerlo ver como más Como más real Más este Como viejo Pero eso es opcional Y voy a utilizar Para pintar una brocha De estas de esponja Porque siento que es más fácil De pintar en ese tipo de material Y para acabarlo al piso Voy a utilizar estos palitos Pueden utilizar de metal Yo no tengo de metal Y como les digo No quiero comprar Voy a utilizar lo que tengo en casa Así que voy a utilizar estos Que son de esos Como para la cocina Como para hacer skiers Voy a utilizar esos Pero bueno Empecemos Y bueno Lo primero que voy a hacer Es que voy a agarrar mi subrayador Voy a agarrar su pluma Su lápiz Lo que vayan a utilizar Y van a hacer su imagen Como verán No estoy midiendo nada Simplemente lo voy a hacer Al Al Ahí se va Como luego dicen Al tamaño Y la forma que yo lo quiera Ya hice mi diseño De lo que voy a hacer Mi tumento Bueno ahora Lo que voy a hacer Es que voy a cortar Con mi cuchillo Voy a estar cortando La forma Y bueno Y bueno ya que tengo Mi forma cortada Ahora voy a estar Agarrando mi subrayador Igual su lápiz Su pluma Y simplemente voy a hacer El diseño que quiero Y bueno ya que voy a hacer Que se va a hacer Y bueno ya que voy a hacer Y bueno ya que voy a hacer diseño hice una corrección aquí pero bueno no pasa nada porque lo voy a pintar ahora voy a estar agarrando mi pegamento a este pero en realidad no necesito el pegamento no voy a aplanar esto simplemente voy a utilizarlo caliente y voy a ir formando de esta manera nada más siguiendo la línea para que se vaya haciendo así como sumido donde tenga el diseño entonces voy a hacer eso en todo mi diseño ahora voy a aprovechar que tengo mi heat gun y voy a quemar un poquito la orilla no mucho porque no quiero completamente hacer agujeros ni nada y aparte esto se puede quemar muy fácilmente entonces nada más voy a hacerlo así toda la orilla nada más para quemar y que se vea más como piedra fue muy poquito nada más para juntar esto ahora voy a hacer lo mismo en toda esta parte con mucho cuidado porque no quiero arruinar mi diseño pero si voy a tratar de quemar lo más y bueno ya quedó y ahora voy a agarrar una pintura de acrílico en gris y voy a empezar a pintar lo que viene siendo mi diseño para hacerlo parecer como si fuera piedra ahora con pintura de acrílico negro voy a estar pintando todas las orillitas que quemé todo lo que viene siendo las líneas del diseño para resaltar la imagen y bueno yo lo revolví para hacer así como si fuera agua sucia pero es a pintura rebajada y bueno con eso voy a estar untando como verán voy a estar poniendo en todo lo que es el diseño y luego lo voy a estar quitando con lo que viene siendo una servilleta para que quede nada más manchado y más real y Gracias por ver el video. Y vean así va quedando y bueno ahora voy a estar agarrando una pintura de acrílico en verde y en estas manchitas que me quedaron del subrayador voy a aprovecharlas y voy a pintar en estas áreas para cubrirlas y aparte para hacer ver como que si fuera más o lama de ese tipo de plantitas que luego le salen a las plantitas. Así que voy a agregar verde en variedad de lugares. Con este mismo nada más lo voy a como que a desvanecer, a borrar un poquito para que no se vea completamente verde. Me encanta, me encantó como quedó. Y bueno ahora simplemente lo único que tengo que hacer es agarrar mis palitos estos, meterlos aquí abajo de esta manera y encajarlo en el piso. Y listo mis hermosos, ahí está ahí acomodado. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber si quieren que siga haciendo más videos de este tipo. Me encantó. Déjenme saber ustedes. ¿Les gustó? Hasta la próxima. Bye mis hermosos.